En un pesta de viejo me encuentro padeciendo Quiero ver a mis hijos pues mi vida se está yendo Su madre les prohíbe el que me vengan a ver Porque soy un borracho y no les doy ningún querer Maldito seas vino, maldigo tu sabor Mis hijos me los niegas y aquí yo solo estoy Su madre es la culpable porque a mí me traiciono Y me entregue a los vicios y a mis hijos me robó A mí, lindos hijitos, no les voy a decir Que ella es la culpable que yo me encuentre así A mí, lindos hijitos, no les voy a decir Gracias por ver el video